Saludando, queridos estudiantes, vamos a desarrollar una cápsula académica de fundamentos del cálculo correspondiente al consolidado 1. Un recipiente contiene cierta cantidad de galones de agua, lo que sale de una fuga en el fondo, lo que causa que el recipiente se vacíe en 10 minutos. Entonces, nosotros vamos observando que la variable t es la variable independiente, nos va a generar el dominio mayor o igual que cero, porque el tiempo mínimo es cero, y menor o igual que algo. Si fuera necesario, lo vamos a encontrar. Y el rango de esta función nos dé el volumen. Cuando el recipiente está vacío, va a haber cero galones. Entonces, nosotros vamos a encontrar, vamos a encontrar, y cuántos galones había en un inicio, para lo cual vamos a encontrar el v de cero. ¿Qué volumen hay en el tiempo cero? Reemplazamos valores, en vez de t le ponemos cero sobre 60 y elevado al cuadrado. Entonces, el volumen inicial son 900 galones. Ese valor lo vamos a poner en el rango. ¿Y por qué nos interesa el rango de la función? El rango de la función es el dominio de la inversa. Ahora sí, empezamos a contestar el inciso a. Para trabajar el inciso a, nos piden encontrar la función inversa. El primer paso es cambio de variable. El volumen se convierte en t, es igual. Y la variable independiente, que era t, se convierte en y. Todo elevado al cuadrado. Este 100 pasa a dividir. O si queremos, le hallamos la raíz cuadrada a ambos miembros. Entonces, lo que nos queda acá es raíz de t. 100 se está multiplicando. Raíz de 100 es 10. ¿Qué va a pasar a dividir? Este es igual a 3 menos y sobre 60. Y ya ha sido despejado. El menos pasa como positivo. 10 sobre 60, esto es igual a 3 menos raíz cuadrada de t sobre 10. El 60 pasa a multiplicar. Por lo tanto, decimos, y es igual a 60 por 3, 180 menos. Si el 60 está multiplicando, décima a décima, 6 raíz de t, hemos encontrado la función inversa. Y, que se convierte en la función inversa, v a la menos 1 de t, es igual a 180 menos 6 raíz de t. Donde, el dominio de la inversa es el rango de la función, 0 menor o igual que v, menor o igual que 900. Ese es el rango. Pero en la función inversa, fíjense, la variable independiente es t. Por lo tanto, por lo tanto, esta v le cambiamos por t. Pero esta t ya no es tiempo, es el volumen. Nos vamos ahora al inciso b. En el inciso b, nos están pidiendo, hay el inversa de 90. La inversa de 90 está dado por, la inversa, 180, menos 6 por raíz de 90. Necesitamos el uso de una calculadora, de todas maneras. Entonces, logramos obtener que la inversa de 90 es, con una calculadora, 123,08 minutos. ¿Qué representa? En 123,08 minutos, el volumen de agua que queda en el recipiente son 90 galones. Nos vamos, por último, al inciso c. En el inciso c, nos dicen, ¿Cuándo quedará vacío? Vamos a encontrar la inversa de 0. ¿En cuánto tiempo quedará 0 galones? Será 180 menos 6 por raíz de 0. Entonces, tenemos que la inversa de 0 es 180 minutos. En 180 minutos quedará completamente vacío el recipiente. Gracias, queridos estudiantes.